¿Cómo agregar contenido al glosario en el campo virtual? Hola, en este video te enseñaremos a agregar contenido al glosario en el campo virtual. Para empezar, ingresa al curso y verifica la guía de unidad correspondiente, que detalla el cronograma para cada actividad. Los glosarios se identifican con este ícono. En esta actividad se pretende alimentar de nuevos conceptos en relación al tema, todo de manera colaborativa por los estudiantes y los docentes. Para ingresar al glosario debes dar clic en el nombre de la actividad. Aquí te mostramos algunos ejemplos. Puedes ver que al pie de cada concepto tenemos la opción del comentario, así que puedes retroalimentar con tu aporte. Para añadir un nuevo concepto debes dar clic en el botón Añadir entrada. El formulario consta de un concepto y una definición, que son datos obligatorios que debes llenar. Adicionalmente se puede agregar palabras clave. O archivos si deseas compartir. Para esto debes dar clic en el ícono Subir archivo. Seleccionar tu archivo. Abrir. Y subir este archivo. Cuando todos los campos estén correctos puedes confirmar el registro dando clic en Guardar cambios. Y el concepto que registraste se posicionará en una de las pestañas de navegación del glosario. Puedes ir navegando entre las páginas que agrupan los conceptos, ya sea entre los índices o de manera secuencial donde están los números. Con eso habrás terminado. No olvides cerrar tu sesión cuando finalices tus actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!